La familia de un niño que está ingresado por difteria en el hospital Robert Reed Cabral se mantiene en vilo tras recibir la noticia de que la salud del pequeño entró este sábado en un estado crítico. Yadmi Minaya además nos cuenta sobre otras enfermedades que presentan algunos niños en ese centro de salud. Yo hago un milagro con ese niño. El diagnóstico que recibió la señora Ángela María le ha desconcertado. La abuela del pequeño Jacob Manuel de dos años quiere estar ingresado en un estado crítico desde hace dos semanas. Ruega a Dios por la salud de su nieto. Aquí le dijeron que ya con los análisis y todo estaba en el Santo Socorro, estaba muy mejorcito y estaba pidiendo jugo y todo. Entonces cuando yo llego aquí se grabó. Un día le dicen una cosa, hoy le dicen otra y así. Hoy le dijeron que está en un estado crítico, que no se cuenta con él. El síntoma más característico en la difteria es la aparición en la garganta de una especie de membrana de color negro o gris oscuro, de consistencia dura y fibrosa, que puede llegar a ocasionar importantes problemas respiratorios. Según cifras oficiales, un brote de esta enfermedad causó la muerte a 10 personas en las últimas semanas en el país, detectándose hasta el momento 20 casos en su gran mayoría de niños entre 2 y 11 años. Que tomen manos en el asunto de andar vacunando casa por casa para que esto no llegue más lejos todavía. Mientras que se reportó que un bebé de 6 meses está ingresado en condición estable a causa del dengue. Ayer el niño se bebió 6 onzas de leche, ayer, y hasta ahora yo veo al niño que se mueve y todo, que no lo hacía. Si el niño hoy está estable, porque gracias a Dios lo está rebasando. Que Dios no va a hacer el milagro a nosotros, de que nuestro muchacho con Dios va a salir bien. Otros casos que fueron constatados en la emergencia del hospital Robert Reed Cabral correspondían a fiebre, gripe e infecciones en la piel de niños y niñas que aguardaban junto a sus padres. Silvio Chufa tiene un hijo interno desde hace 9 días a causa de un absceso en la cara. Silvio Chufa solicita ayuda económica porque no cuenta con los recursos para trasladarse constantemente del interior a la ciudad. Pero nada más eso, nada más suavemente que lo molesta a él. Porque mire una vaina grande que tiene ahí, imagínate, no puede estar mirando al niño así. Es por eso que estuve aquí con él. Pedí aquí y todavía no me ha dicho nada. Nada no me ha dicho todavía. Y yo que no tengo nada en mi mano. Hasta no tengo trabajo, hasta hambre. Ayer no me ha picado nada de comida, nada. Imagínate, bueno, hay que aguantarse. Yagmi Minaya, CDN.